vale pues después de terminar nuestra tercera y bueno cuarta y última temporada en la battle arena de gold sauzer vamos a seguir con la historia ya ha preparado a todos esta gente para poder mantener los crecimientos triples de la materia pero hay que llevar a barren porque si queremos conseguir su arma final hay que llevarla al siguiente punto de la aventura lo cual nos lleva a midgar voy a domingar ahora es aún si llegamos a mí que se encuentra bajo la ley marcial la gran forma de poder sobre el suburbio hacemos otra parte del suburbio hubiera contado hoy oye para qué pensáis que tenemos un viento fuerte donde estamos pero donde estamos si no podemos ir por cierta y tenemos por aire muy bien saltaremos el paracaídas sobre midgar ahora ya sí señor ahora ya la toda la tropa tienes que haber los competes del equipo no allá vamos ya está y mira como va a red 13 con su paracaídas hasta la la que tiene para caída venga ya y 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 A esta... Hay Edgar va a perseguirnos, por esto es tiempo que no se quede hacerse fuera, vayamos por los subterráneos. Ven aquí con su pack. Vamos a ello. Vamos a guardar aquí. Esta área es... visitable solo una vez, así que... Cuidado con lo que se hace, eh. Aquí es donde nosotros entramos. Por favor, hazte prisa y veis el cañón de macos. Vamos. 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 Vamos a colocar el cofre este. Pan. Eslicir. Vamos. 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 El atributo de defensa mágica de los objetos defensivos esté bugueado. Una pena. A ver, por aquí hay. Solo está poniendo la letra, soy 경 Representamiento por la cárcel. Tenkan una esgame sinichalos del objetivo. Hยue la esencia de la gagnera, por aquíacts a bend turner. El más mágico de los objetos de la arena en el girante. Caireán entre todos los objetos. Los objetos de mendirnos muertos. Si los otros no salen no pasa nada Y un foro de luz Esto es un arma para Kais Antes de seguir subiendo vamos a bajar las escaleras No podemos llegar al punto de guardado ese todavía Pero bueno, no pasa nada Vamos a coger un nuevo arma de Barnett El rayo máximo Que es un... Un ataque 97 que no está nada A ver nos vamos a 20 A ver si subimos por aquí A ver si subimos por aquí Vamos a ver si subimos con su Vamos a guardar vale ahora aquí hay que ir hacia abajo primero que la ciudad de arte de ir hacia arriba hay que ir hacia abajo siempre hacia abajo vale por dios que nos mata bueno una idea Este es el 5, este es el 4 y este es el 3. Aquí ya tenemos algo, fuerte potencia, fuerte guardia, lo entuyo el cañón no esta por aquí, eso ya lo se, pero no. Bueno mira esta un peligro. El formular con confusión es un peligro muy chongo. Esto no vale. Cuanto esperito, cuanta magia. Y aquí está. Mateja, el evento doble, toma ya. Cayo sin salida. Lo puedo guardar aquí. Guardado. Voy. Voy. ¡Mmm! ¡Suscríbete! 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 Se ha vuelto Bueno, por lo menos la cura total no ha sido en mano A ver si lo robamos pronto Yo hasta aquí estaba bien, ¿no? Me ha venido fuerte No, no, no Te quita a mí el colegazo Un cesador ¡Duele! ¡Si se te duele, hija de perra! El fulminar me va a venir bien aquí ¡Toma, esto es! ¡Toma, esto es! ¡Se oyen! ¡Gracias! ¡Gracias! A ver... ¿Me va a matar? ¡Gracias! ¡Gracias! A ver... ... 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 Vamos a quitarle el rohan a este por penitaria. Contraataque, cubrir larga fila. A ver, larga fila ya no vale, para eso lo pongo alante. Entonces la vamos a poner de aquí. Otras astestas. Subo acuatico, no. Pues estas ya las tenemos todas, entonces. Bueno, todas las que podemos subir por ahora, menos esta. Que no se las voy a poner ahora mismo. Y esta vamos a poner... ¿Cómo es esto? ¿Por qué no? Y así podemos repetir el límite, más que sea. Calma, calma, calma. ¿Qué pasa, Tifa? ¿Qué pasa, Tifa? ¿Qué pasa, Tifa? No empezamos con esta gente. ¿Qué pasa? Siempre te hagas el turbo a esta gente, esta es la bomba para el turbo, aquí te puedes enterar 99 turbo, vale por aquí se supone que no hay salida ninguna, punto muerto. Pero por aquí si vamos por la izquierda, vamos allá al edificio Shinra, por segunda vez por las escaleras esta, mira, ya esta por aquí, pam pam, pues ahora podemos guardar aquí, oh no, la hermana de rey no esta por aquí, ya, ya sera, ahora sera. Vale, ahora vamos a ir por las escaleras de nuevo, porque aquí hay un nuevo item y arma de red 13. Va a ser un patio, ya lo sabemos, pero no queda ahí. No. 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 ¿Eh? ¿Dónde está el cuerno? Venga, ¿eh? A ver. No. No, no, no. ¿Dónde está este hombre? ¿No lo habéis visto por ningún lado? ¿Por la pista? ¿Ya no lo habéis visto? ¿Dónde está? Yo no habéis visto ningún saco. ¿Tú lo habéis visto? ¿Dónde está? ¿No lo está? ¿Qué? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿No? ¿No? ¿No lo habéis visto? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vamos a ir a la primera planta. Aquí podemos volver a leer el cartel de las Tortugas número 2. Vamos a la segunda planta. Ya de aquí vamos a ir a la tienda. Bienvenido a la tienda totalmente automatizada. Ahora su pedido. Comprar. No va a comprar nada. Pero si podemos abrir los coches estos. Puño maestro recibido. Y pila banher. Se pide un arma para... Barrel. Tiene 90 y no tiene que seguir el crecimiento ninguno. Dice tuve ganas. Pero bueno. Hay alguna opción. Y ahora si subimos... A lo que es la de arriba. Vamos a coger los... Y vamos a ir... A la planta 63. Y aquí... No te deja así. Lanza crecimiento. Arma para seguir. ¿Eh? Que de crecimiento tiene poco. Alagrecimiento. Alagrecimiento. Alagrecimiento normal. Y ya está. Que... Identidad es de que no. Alagrecimiento. 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 ¡Muy bien! Hora de conseguir el arma de Kaiser. Grito dpg recibido. Este es el arma de Kaiser. A la última. Y ya está. Esto es todo por ahora, señores y señores. Vamos a coger el ascenso. Tengo el peso. Pues ya, todo lo hecho en el Shinra está hecho. Vamos a guardar, guardar, por si acaso. Y volvemos. Vamos a guardar. Que pesas son. Oh mío. Que pesas. ¡Oh, Dios mío! ¡Bestas! salto de la ala ya está con el salto entonces ya podemos ya matar a todo lo que se ponga en nuestro camino si yo creo que se vale limite este fijar si fijar y ahora vamos a hacer el elemento un hiper vale creo que ya esta no? bueno todavía no puedo probar esto pero quiero probarlo vamos a poner equipo de cloud le voy a dar la calzalipsis y le vamos a poner mira 97, 93 le vamos a poner la super espada un momento al cometa le vamos a poner cuadrimagia por ejemplo y a este le vamos a poner otro cometa y le vamos a poner aquí a ver si tenemos la excepción de más opción pg que lo mismo va a ser y le vamos a probar a ver si hay que poner la izquierda que diablo es esto? oye oye estoy seguro a ver pg que pg que pg que pg que viene Hasta ahora nos has traído como perros, han batado a un montón de mis varios soldados, veamos que puedes hacer con tortillería en el momento, vosotros no valen nada, pero mi magnífica creación es algo seguro, os mostraré el poder de este tipo de bestia orgullosa, venga ya, vamos a atacar a la armadura, vamos a hacer magia. ¿Qué? Ah, que este no es. Magia, cometa 2, y por qué está esto así. A ver si le da... Cara, te da 300, te quita 300. Y si, te da PM, pero solo una vez. A ver qué pasa ahora con una de esto. Mierda. Pues ya no dije esto que valga. A ver, cometa 2. Bueno, por ahora hemos visto que sí que... 27 de PM. Pero 27 de PM, ¿qué significa? Que pesado, ¿no? Que poco le quita el cometa. Y te da 26 de PM. Jajaja. Venga ya. ¿Será que tendré que...? Me da el daño total, pasa que no va mucho. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. 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 Y porque no teniamos el crecimiento triple en la mitad C Oh, esto no, es la bestia orgullosa Venga, lo mismo, esta jugada Vale Materia de clau Cuadrimagia de la va a quitar, cometa el maestro, discusión perembe, se los tenemos que quitar O... 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 Es que ya de las linas no nos queda ninguna, más que coger otra de superpeer. Y estas ya están todas. Así que... Habría que subir... Ataque final... Es que la cuadrimagia... Tio... La reducción del daño, esta es una pauta abierta. Yo iba a lanzar 4 magias con reducción de daño. Sin embargo el ataque final tiene que ser una de ellas. O... Curva PM o posición mágica. Lo que tú quieras. Así que vamos a poner... Una posición mágica. El cubrir este... Ya se lo puedo mandar por Curva también. Me quiero yo el cubrir este aquí. No se porque el Curva este ya no me vale de nada. Contraata que bueno. Contraata que si. Pues aquí podemos poner... Podemos poner... Turbo PM... Vamos a hacer siempre... Vamos a hacer siempre... Le queda poco ya. O sea, siempre... Vale. Vale... Vale... Del cofre... Mitrelo... Erizir. Mitrelo... Mitrelo... Es un rastro de aquí no. Te dan porcentaje de defensa de 50 y porcentaje de defensa de magia de 60, me callo. Ahora si, lo vamos a guardar, no sigo antes de usar una carpa, lo vamos a guardar. Si, hay que ver que el equipo tiene, tengo una cinta, una cinta de otro campeón. Vale, pues ya estamos guardados, si. Si. Si, hay que ver. Si. 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 Aquí es importante tener a Barret puesto, para ir a hacer a ojo, y la vince no me lo que me lo voy a hacer, aquí hay que poner a Barret para abrir este cofre, oye esto es punto errado recibido, esto es magnífico, aguanta ojo, esto es la última arma de Barret y si no tenemos a Barret en el equipo, no hay ninguna manera de conseguirla, es más no aparece el cofre, así que cuidado, aquí tengo a Barret en el equipo. Oh joder, esto es lo mismo, oh el fracaso, al menos recuerda mi nombre es Clau, cada vez que te veis me duele que tuviera un poco olfato científico, te volví como un proyecto fracasado pero si eres el lío que tu ves si pongo clon de esos kilómetros. Incluso estoy empezando a olvidarme a mi mismo, todo esto da igual, deten de una vez este embrollo. ¿Frontería? Oh, esto. Ha, ha, ha. Parece que Sefi no cuenta con la energía, así que voy a echarle una mano. ¿Por qué? ¿Por qué hacer esto? Deja de preguntarme por qué pesado. Bueno, en realidad te podría formar parte, te podría formar parte para ser un científico. ¿Ves? El nivel de energía está en el 95%, tarda demasiado. Mi hijo necesita energía y ayuda, esa es la única razón. ¿Mi hijo? Aunque no lo sabe. ¿Qué pensará Sefrio cuando descubra que soy su padre? Siempre mirándome desde arriba de esa manera. ¿Sefrio es tu hijo? Ojo, ofrecí la mujer con mi hijo. Ojo, ofrecí la mujer con mi hijo al proyecto de Genova de Resorga. Cuando Sefrio aún estaba en el vientre de su madre tomamos las células de Genova. Ojo, ojo, no puedo creer que fuera quien hizo esto. El crimen universario contra Sefrio. Eje, no, estás equivocado, es mi deseo lo más científico. Me venció mi deseo de convertirme en un científico. También perdí la última vez. He inyectado células de Genova en mi propio cuerpo. Vea como se mueve. Vea como se mueve, gracias. He aquí, el resultado, mi resultado. He inyectado. Venga ya. He inyectado. He inyectado mierdaso. received. Vea como se mueve para herЧто Oенноеché. Agua. Pampoing. Epos. El crimen. Many shot Asis. Gracias por ver el video. ¿Vamos a revivirlo otra vez? ¿Vamos a revivirlo? ¡Vamos a revivirlo! 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 otro, ¿no? Venga, ya. Ah, ahora veamos cómo reacciona el fluido maco. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Adiós! ¡Uff! Pero así es, para mantener, SuperPM, vale, ponte potencia, debemos quitar el SuperPM pero bueno, vasco. ¡Cosita sea! De todas formas aquí se acaba el cañón. Chirra está acabada. ¿Cómo está acabada? El tonito caerá en 7 días más, debe ser lo que es ahora. ¿Queremos ver a todos del cañón cómodo? Sí. ¿Quieres ver a Barrelén? No lo grunces. Venceremos a Zephyrus. Si no liberamos el poder desagrado en 7 días, no queda ningún planeta que proteger. Si no venceremos a Zephyrus, no es tan bueno como la muerte. Moriremos unos días antes de todo el resto de los que mueran a causa de meteorito. No pienses que vas a luchar, no pienses que vas a perder antes de luchar. No. ¿ asked no después? No grunces. Quiero decir que ¿por qué luchamos todos? Quiero que comprometamos a esto. Salvar el planeta por el futuro del planeta, claro está un miedo. Pero a ver realmente así? Para mí es una animistad personal. Quiero vencer a Zephyrus y Sansar mi pasado. Salvar el planeta no está a ser parte de ella. He estado pensando. Creo que todos luchamos por nosotros mismos. Por nosotros, alguien, algo que se... algo... lo que sea que nos importa. Este es por lo que luchamos. Por eso mantenemos esta lucha por el planeta. Tiene razón. Suena bien decir que es para salvar el planeta, pero yo fui quien hizo volar este reactor Mako. Mirando atrás veo que no fue la forma correcta de hacer las cosas. Dice que muchos amigos y espectadores inocentes se pierdan. Primero fue la venganza contra Zyla por atacar mi ciudad, pero ahora sí, lucho por Marlen. Por Marlen, pero futuro Marlen. Sí, supongo que quiero salvar el planeta por el bien de Marlen. Ve a ver, asegúrate de que tienes razón y vuelve. Salid todos de la nave y buscad vuestros mismos las razones. Quiero que os asegureis, luego quiero que regreseis. Quizás ninguno de nosotros regrese. Marlen nos matara todos, de todos modos, habíamos unas luchas inutiles. Yo sé por qué lo he hecho. Lucho para salvar el planeta S.V. Pero además hay algo personal. Un recuerdo muy personal que tengo. Que hay de todos vosotros. Quiero que encontráis eso dentro de vosotros. Si lo no encontráis, ya está bien. No se puede luchar sin un motivo, ¿verdad? Aunque no tendré en cuenta si no regresa a ir. ¿Qué vas a hacer, Chefa? ¿Me han olvidado? Estoy sola, no tengo donde ir. Se han marchado todos. Si, no tenemos ningún sitio donde ir. Ni nadie a quien recorrer. Tiene razón. Pero estoy seguro de que algún día volverán, ¿no crees? Me pregunto. Todos tenemos algo insustituibles en lo que apoyarnos. Pero ahora nuestro adversario. Bueno, está bien. Incluso si no vuelve nadie, al menos siempre que esté contigo, mientras permanezcas abriado, no me lo diré aunque esté asustado. Chefa. No importa los oídos que estemos, estábamos muy alejados antes de ésta. Pero cuando estuvimos en la corriente a gritar radiados de gritos y de angustia por todas partes, creí haber oído tú. Probablemente no recuerdes esto. En lo más profundo de mi corazón, oí como me llamabas, o al menos, o creí oírlo. Ya veo. Creo que también he decidido hablar de eso. En esa ocasión fuera botetifa. Clow, ¿crees que las estrellas nos pueden reír? ¿Crees que pueden ver la dureza de la lucha que aceptaremos por ellas? No, pero poco importa esa hora. Debemos hacer lo que podamos y creer que nosotros mismos. Algún día encontraré la respuesta siempre que a la siguiente tonta. Sí, así es. Mañana nos espera una batalla importante. Es mejor que nos apoyemos a dormir. Sí, un poco, sí, supongo que tenés razón. Ya casi amanecido. Buenos días, Tifa, ya casi amanecido. Buenos días, Clow. Un ratito más, un solo ratito más. Este día no se va a volver a repetir, déjame que escute esta vez. ¿Sabes? Joder, mi creo que esto es patético. ¡Patético! ¡Hm! Sería mejor que no lo fueran. Pero yo todavía... Está bien tifa, estuvimos listas ya. Al menos no tenemos que continuar solo. Sí, es verdad. Vale, en marcha. La nave aérea es demasiado grande para nosotros dos solamente, sí, es un poco solitario así no está en todo. No te preocupes, todo irá bien. Almaré un gran jaleo para todo. Nada más, yo soy el piloto. Vamos a dejar de volar que el rumbo rijo como antes. No tendremos tiempo para sentirse. ¿Eh? Ya mueve. Barrel, sí. Oh, oh, ¿te parece bien a ti? Red. Red. ¿Por qué no me lo dijiste? Pero ya sabes, sí. Hey Red, si lo interrumpes ahora nunca sabrás lo que dirían luego. ¿Estabas escuchando? Pincel. ¿A qué viene esa mierda perfeja? ¿No quieres que vaya? No, es que siempre eres tan frío que pensé que no te importaba lo que estaba pasando. ¿Frío? Hmm, supongo que soy así, perdón. Sí, sí que lo veréis, amigos, sí. Fíjate, vuelve el manager de la sierra. Eh, disculpe, pero quería venir con el grupo principal, pero no pude, no me pude dejar. Así que me acogió gente de mi casa. Sé que tengo un cuerpo de animal peluche, pero trabajo duro de verdad. Supongo que le pasa todo. No, falta Yuffie. No va a aparecer. Al menos esta vez no robó nuestra materia, supongo que debemos estar agradecidos. ¿Cómo has podido decir esto? Vine hasta aquí, mareado como un pato. No pasaré por todo esto, solo para que vosotros os quedéis con la mejor parte. Bienvenida, Yuffie. Dios santo, Clau, eres muy amable por tu parte. ¿No será que estás enfermo? Bien, como sea, estaré en mi asiento reservado en el salón, esperando... Gracias a todos. No hemos vuelto por un inútil como tú. Hemos vuelto por Molen. Por Parlin. Creo que son si mis... ¿Cómo lo llamabas? Sentimientos o algo así. Yo ahora no tengo palabras. Aunque ella no esté aquí, nos dejó una oportunidad. No podemos dejarla ir así. A ver, estuve sonriendo hasta el final. Debemos hacer algo. O esa sonrisa se congelará. Vamos a ir todos juntos. Recuerdos de Eric. Aunque ella debería haber vuelto al planeta a estas horas, algo lo de tú y yo de ahora está atrapada. Tenemos que dejar ir, recuerdo de Eric. ¿Alguno de los presentes ha cambiado de opinión? Cuento contigo, sí. Sí. Hay dos palancas aquí que me han estado molestando durante un tiempo. Dejé de probarla. Dejé de probarla. Pero bueno, entonces, ¿qué debo hacer? Tú decides, Clau. Esta es nuestra última batalla. Nuestro objetivo es la Cueva del Norte. Nuestro amigo es Sephiroth. Pues venga, adelante. ¡Pam! ¡Todo tomé por culo! Ya no hay... ¡Hélices! ¡Hay motor, reactor en la fusión! Que si estamos en la Cueva del Norte. Estamos de camino, Sephiroth. Se la voy a clavar. Eh, sí. Ah, una fuerza increíble. Pierdo el control. Mira, aquí viene. ¡Fuera de aquí, adoradores! No dije que fuese a casa. Sí, señor. Esta es nuestra casa. Jajaja. ¡Vamos! Deja de comportarte de un modo tan frío. Bien, bromistas. Comprimidme con todo lo que tenéis. Bueno, vale. ¡Ánimo! Vale. Fin de la segunda parte. Sí, queremos guardar. ¡Pues hasta aquí el capitulillo! ¡Voy que se está hecho! ¡Viento fuerte! Y acabamos el Tesco 2 para entrar en... De nuevo en el Disco 3. Así que nos veremos... Próximamente. Jajaja.